Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Sepulcral. Esta es una demo de un juego indie de terror que están desarrollando unos estudiantes. Lo han desarrollado en aproximadamente unas tres semanas. Vamos a empezar, vamos a ver qué tal. Dicen que ni siquiera es todavía un juego, se dicen los estudiantes, pero creo que le voy a dar una oportunidad. Vamos a verlo juntos, vamos para allá. Vale, aquí estamos en un pasillo. Nos levantamos. WASD para movernos. No tengo linterna, no tengo ningún tipo de iluminación. Vale, se escucha un trueno, se ve el resplandor del rayo por allí. Del rayo o del relámpago. Podemos correr con Shift. Vale, está bien saberlo. Voy a subir un poquito yo el volumen. Vale, es demasiado oscuro, necesito una luz para ir más lejos. Vale, y eso lo sacamos de... Vale, se enciende aquí una luz. Aquí, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una linterna. Vale, ya tenemos una linterna, ya podemos seguir, ya no está demasiado oscuro. Está lloviendo muchísimo fuera. Hombre, de momento, tiene lo que todos los juegos de terror suspense, ¿no? Mal tiempo, el típico trueno, ¿no? Que se escucha. Vale, vamos a abrir la puerta. O intentarlo, dice ahí. Vale, voy a dar la linterna. Me voy a subir un poquito la facecam, ¿vale? Porque cuando salga lo de las letras, para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Vale, ya he subido la facecam, ¿de acuerdo? Un poquito para si pone alguna letra o lo que sea, lo podáis ver. Vale, estamos en una habitación. Vamos a probar esta puerta. Podemos abrir esta puerta. Está cerrada. Vamos a ver el armario. El armario es para esconderme. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dices? Parece ser que hay algo que nos está buscando, madre mía. Vamos a empezar a buscar, no sé. Tiene que haber alguna llave. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Vale, o sea que por aquí no hay nada. Dale linterna. Vamos a ir aquí. Ua, para encontrar la llave ahora. Sí, señor. Nada. Nada. Vale, el problema es que se apaga la linterna. ¿Veis que viene? Y otra vez. La entidad, esa monstruo o lo que sea. Vale, podemos salir. El problema que le veo yo cuando miras en los cajones que se apaga la linterna, ¿vale? Es una tontería. ¿Veis que se apaga la linterna? No, no se debería apagar la linterna, ¿no? Eso es lo que creo yo, ¿no? Bueno, voy a mirar aquí. Tenemos vistos aquellos de aquí. Vamos a mirar estos. Eh, aquí hay una llave. Vale, será la que abra la puerta. No. No tienen la llave correcta. Vale, hemos mirado todo esto del medio. Y hemos mirado esos dos. Vamos a mirar aquí. ¡Fuck! ¡Corre! ¿Qué viene? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener bastante cuidadito, ¿eh? Sí. Vale, vamos a seguir buscando. Creo que este le he mirado entero. No sé si me ha dado tiempo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí me ha dado tiempo, ¿no? Pero bueno, no hay nada. Está la linterna, anda. Es el problema, ¿no? Aquí hay otra llave. Aquí hay otra llave. Vale. Sin problema. Aquí te apaga la linterna. Pues... No sé por qué dicen que ni siquiera... Quiere otra vez. De verdad que no entiendo por qué decís que esto no es una demo de un juego. A mí me lo está pareciendo, desde luego. Me está gustando muchísimo. Vale, vamos a intentar salir. La verdad es que me está gustando muchísimo. Tenemos dos llaves, ¿vale? ¿Será alguna? ¡No! No tenemos la llave. ¿Qué dices? Pues... Hemos mirado allí, allí. Vamos a mirar estos. Aquí hay otra llave. Vale. Y hay otro armario, ¿no? No me tengo que ir a la otra punta. Si le dais a la... Si le dais a la llave, vamos a... Aquí me puedo esconder, ¿verdad? Vamos a salir. Bueno, me quedan dos para mirar, ¿no? Vale, aquí no hay más llaves. Y aquí... Creo que... Ya hemos mirado en todos los sitios, ¿no? Vamos a ver si abre la puerta. Desde que venga. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Vale, le falta alguna cosita a la demo. Evidentemente, esto ya lo saben ellos. Vale, no se pueden poner ningún tipo de opciones. Nada. Otra cosa es que cada vez que vayas a mirar el cajón, que no apague la linterna. Y, bueno, esto es una demo. No tiene por qué tener un final, ¿de acuerdo? Si no... Sí que os animaría a que seguiréis desarrollando la idea. La verdad es que está genial. A mí, por lo menos, me lo parece. De hecho, os voy a poner cinco estrellas. ¿Ok? Y nada, a vosotros, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Mucho ánimo. Seguid desarrollando esto porque la verdad que creo que está bastante bien. Y nos vemos. Hasta luego.